Hola amigos, hoy les traigo la inauguración de nuestro nuevo canal. Llamado LK97MIP707, y les traigo una buena noticia, yo usaré esta voz XD. Ya no usaré la otra voz de mierda XD. Y ahora les presento a mi compa de mierda. La UKAPO97MAGOT. Mierda, hijo de carne podrida, me dices otra vez compa de mierda y te daré tus pataditas. Bueno, pero no vamos a pelear en nuestro primer vídeo XDXDXDDDDD. Bueno, primero me presento, yo soy la UKAPO97MAGOT y soy el compa de mierda, digo, compa de carne picada XDDD. Oh mierda, y porque a mi me pones carne podrida. Porque eres un gilipollas subnormal come mierda. Mierda. Bueno continuemos con el vídeo. Solo les queríamos presentar nuestro canal y que vamos a subir vídeos sobre el MT a San Andreas. O sea que jugaremos en red mientras hacemos los loquendos. Así es, además les mostraremos vídeos sobre el Counter Strike 1.6. O sea que también jugaremos en red mientras hacemos los loquendos. Bueno, así que eso es todo amigos de Youtube y nos vemos cuando subamos los vídeos. Los saluda la UKAPO97MAGOTIBRAYAN707. Hasta la próxima.